Bueno, volando con Jessica, un regalo de cumpleaños que se está dando. ¡Qué bueno! La estamos pasando deliciosa, esta es una experiencia maravillosa, lo mejor de mi esposo. Gracias por este regalo tan delicioso, feliz. Es una experiencia que la recomiendo a todo el mundo, es lo mejor, lo mejor. ¡Qué bueno! No, no, no. ¿Por qué te coloque la cámara ahí cerquita si vas a decir algo? Ah, no es. Bueno, pues el viento es que no me dejas escuchar. Es lo allá, cuando las tengo ahí, ya no me lo he hecho. Pero es que es así, es así, es como raro. ¡Qué bueno! ¡Chao! ¡Vamos!